¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así me has pagado con este destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Así me has pagado con este destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Y así te entregué todo mi cariño Y así te entregué todo mi corazón Y así te entregué todo mi cariño Y así te entregué todo mi corazón Cantando mis penas, tal vez no sufriré Cantando y llorando, tal vez olvidaré Cantando mis penas, tal vez no sufriré Cantando y llorando, tal vez olvidaré Cómo se bailan, cómo se gozan Mi gente linda de su cárcel Cómo no agradecer a mi padrecito querido Y a mi madrecita también Gracias por su apoyo Cómo no agradecer a mi padrecito querido Cómo no agradecer a mi padrecito querido Para esta mi vida no tengo cariño Para esta mi vida no tengo quien creer Señor cantinero, traiga más cerveza Y no quiero sufrir por un maldito amor Señor cantinero, traiga más cerveza Y no quiero sufrir por un maldito amor Para toda mi gente linda de los Estados Unidos Con cariño te canto Jessy, princesita Zocarteña Y así te entregué todo mi cariño Y así te entregué todo mi corazón Y así te entregué todo mi cariño Y así te entregué todo mi corazón Cantando mis penas, tal vez no sufriré Cantando y llorando, tal vez olvidaré Bueno, ya me voy Muy pronto volveré Con más éxito Y así te entregué todo mi corazón CC por Antarctica Films Argentina